Nació el 11 de marzo de 1914 en Madrid. Era el tercer hijo de los ocho que tuvieron Clementina, 10 de Sollano y don Ramón del Portillo. Dulce madre no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como a verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estudió en el colegio de Nuestra Señora del Pilar. Era inteligente y ordenado, pasaba muchas horas de la tarde trabajando. Sacaba notas excelentes, pero no se daba importancia porque era un menudo y sencillo. Dibujaba muy bien y tenía gran facilidad para aprender idiomas. Muchos compañeros de clase recuerdan su mirada simpática y acogedora. Álvaro fue un buen deportista. Practicó la natación, la equitación, el tenis y el fútbol. Era un defensador y noble. Le gustaba la lectura y también se aficionó a la fotografía. Le encantaba ir al mar, donde jugaba con sus amigos. Desde que hizo la primera comunión el 12 de mayo de 1923, recibió a Jesús con frecuencia. También iba a misa durante las vacaciones de verano en la granja. Álvaro llegó a ser ingeniero de caminos, canales y puertos. Dedicaba muchas horas a dibujar y ayudaba a algunos compañeros que les costaba más aprender. Consiguió tener una buena preparación y gran ilusión profesional. Más tarde conoció al fundador del Opus Dei, San José María, gracias a un compañero. Enseñaba catecismo a los niños de su barrio. Sufrió una agresión por parte de unos muchachos. Al cabo de un tiempo asistió a un retiro espiritual. Allí vio con claridad que Dios le llamaba y decidió dedicarle su vida al Opus Dei. Se convirtió en un gran apoyo para San José María. Juntos viajaban para dar a conocer la obra de Dios. Encomendaban a la Virgen las personas que iban a visitar para hablarles de Dios. El 25 de junio de 1944 fue ordenado sacerdote. Pronto se trasladó a Roma y trabajó para la obra. Empezó una nueva etapa de oración y trabajó para sacar adelante la obra de Dios. Entre 1947 y 1950 empujó la expansión apostólica del Opus Dei en Roma. Fue realizando con generosidad los encargos que le pidió la Santa Sede. Estuvo siempre donde San José María lo necesitaba. El 26 de junio de 1975 murió San José María. El 15 de septiembre de 1975 fue elegido primer sucesor del fundador de la obra. Y la gobernó siguiendo con fidelidad y lealtad el espíritu. El 28 de noviembre de 1982 el Papa Juan Pablo II erigió el Opus Dei y nombró a don Álvaro Suprela. El 6 de enero de 1991, San Juan Pablo II el ordenó obispo. Así, celebró su última misa en el cenáculo. En la madrugada del 23 de marzo de 1994, don Álvaro falleció. El Señor llamó a su siervo bueno y fiel que supo dedicar su vida en tierra al servicio de la iglesia y de todas las almas del Opus Dei. La mía, el Señor llamó a su siervo bueno y fiel que supo dedicar su vida en tierra al servicio de la iglesia.